Ahora tomamos conciencia de este problema cuando casi es tarde para impedirlo. Es necesario señalar que las sociedades de consumo son las responsables fundamentales de la atroz destrucción del medio ambiente. Ellas nacieron de las antiguas metrópolis coloniales y de políticas imperiales que a su vez engendraron el atraso y la pobreza que ellos azotan a la inmensa mayoría de la humanidad. Con sólo el 20% de la población mundial, ellas consumen las dos terceras partes de los metales y las tres cuartas partes de la energía que se produce en el mundo. Han envenenado los mares y ríos. Han contaminado el aire. Han debilitado y perforado la capa de ozono. Han saturado la atmósfera de gases que alteran las condiciones climáticas con efectos catastróficos que ya empezamos a padecer. Los bosques desaparecen. Los desiertos se extienden. Miles de millones de toneladas de tierra fértil van a parar cada año al mar. Numerosas especies se extinguen. La presión poblacional y la pobreza conducen a esfuerzos desesperados para sobrevivir aún a costa de la naturaleza. No es posible culpar de esto a los países del tercer mundo, colonias ayer, naciones explotadas y saqueadas hoy por un orden económico mundial injusto. La solución no puede ser impedir el desarrollo a los que más lo necesitan. Lo real es que todo lo que contribuya hoy al subdesarrollo y la pobreza constituye una violación flagrante de la ecología. Decenas de millones de hombres, mujeres y niños mueren cada año en el tercer mundo a consecuencia de esto, más que en cada una de las dos guerras mundiales. El intercambio desigual, el proteccionismo y la deuda externa agreden la ecología y propician la destrucción del medio ambiente. Si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción, hay que distribuir mejor las riquezas y las tecnologías disponibles en el planeta. Menos lujo y menos despilfarro en unos pocos países para que haya menos pobreza y menos hambre en gran parte de la tierra. No más transferencias al tercer mundo de estilos de vida y hábitos de consumo que arruinan el medio ambiente. Hágase más racional la vida humana. Aplíquese un orden económico internacional justo. Utilícese toda la ciencia necesaria para el desarrollo sostenido sin contaminación. Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Cuando las supuestas amenazas del comunismo han desaparecido y no quedan ya pretextos para guerras frías, carreras armamentistas y gastos militares, ¿qué es lo que impide dedicar de inmediato esos recursos a promover el desarrollo del tercer mundo y combatir la amenaza de destrucción ecológica del planeta? Cesen los egoísmos. Cesen los hegemonismos. Cesen la insensibilidad, la irresponsabilidad y el engaño. Mañana será demasiado tarde para hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo. Gracias. Cuba Información Lo que estaba señalando ya en el 92 y diciendo mañana será demasiado tarde es lo que vienen planteando desde numerosos ámbitos. La diferencia puede ser, y eso creo que sí es muy notable, es que lo tienen muy bien inserto en un modelo económico, político y social que evidentemente va mucho más allá de campañas de reciclaje concretas o campaña de greenwashing. Pero desde luego la clarividencia de lo que estaba diciendo, recuerdo en 1992 cuando los líderes mundiales no solían estar hablando de esto o estaban hablando en una proporción muy pequeña y de lavado de imagen, es brutal. Y es muy importante recordarlo porque algunas de las cosas que plantean ese discurso y solo son cinco minutos, ojalá lo hubiesen dejado más horas porque tendría material para toda la vida. En esos cinco minutos concentra debates actuales, conceptos que se están manejando actualmente y en los que la izquierda en general y desde luego todos aquellos que queremos transformar la sociedad y conseguir un mundo más justo tenemos que fijarnos muy bien y despreciar absolutamente a aquellos que dicen no, no, estos debates van después, estos debates cuando hayamos resuelto las condiciones de vida material de la gente, por ejemplo, que es algo que se suele decir. Anticipo cosas interesantísimas, como no sé si conocéis, ahora se habla mucho de que estamos en el periodo del antropoceno o del capítulo del océano, son dos conceptos que se hablan. ¿Por qué antropoceno? Porque se entiende que el mundo tal como lo conocemos ahora mismo, el planeta como lo conocemos ahora mismo, ha sido modificado sustancialmente por la acción del hombre. Algunos plantean que es capitaloceno porque no ha sido exactamente el hombre quien ha modificado las condiciones del planeta hasta ponernos en riesgo, sino que ha sido el capitalismo. En cualquier caso, en el momento en que señala, además lo dice en su inicio, una importante especie biológica está a punto de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condicionantes naturales de vida, el hombre, estaba ya señalando que todo el planeta había sido afectado por el hombre. Podemos emendar, vale, no es el hombre, es el capitalismo, pero tenía muy claro la situación en la que estábamos. Cuidado que estamos hablando de que ahora en 2022 hay gente que todavía hace gala y saca pecho diciendo que el cambio climático no existe, que no ha pasado nada, que siempre ha habido cambios, que no, no, este hombre ya señaló muy bien y no solo señaló que existía, que eso, por ejemplo, mucha derecha lo dice, sí, sí, el cambio climático existe, pero aquí nosotros no hemos tenido nada que ver y el desarrollo humano no ha tenido nada que ver y el capitalismo tampoco. Él ya señalaba a esos dos elementos, al hombre, y luego un poco más adelante señala claramente que es un sistema económico injusto que explota, es decir, es el capitalismo el que está modificando las condiciones. pero a mí me parece incluso más interesante que empieza a introducir elementos que ahora mismo se están hablando. La sociedad de consumo y los hábitos de consumo. En una sociedad como estamos ahora mismo en 2022 que sale el ministro Garzón y dice que hay que comer menos carne porque si no, no es sostenible la alimentación en todo el planeta y la gente se tira a poner en Twitter fotos de comiéndose chuletones y diciendo a mí ningún comunista me prohibirá decir lo que tengo que comer o lo que no tengo que comer. Él ya señalaba y había algo muy interesante. No señala solo a los ricos podríamos decir sino a las sociedades ricas. Cuando dice y creo que muy acertadamente no podemos importar esos hábitos de consumo de los países del primer mundo. No lo dice porque sea una persona sociópata que no quiera que todo el mundo disfrute del mismo nivel de vida. No es eso. Es que tenía muy claro de hecho queda muy claro muy recogido en sus testimonios que el nivel de vida de los países del genérico norte no es extrapolable a todos los países del mundo sin que pete el sistema pete el planeta. No es posible. No podemos comer vestir transportarnos consumir energía todos los países del mundo al mismo nivel que tenemos en Europa. Siempre se podrá decir y es lógico es que no todos en Europa consumimos lo mismo hay gente que no llega a fin de mes seguro seguro y no estamos hablando de eso estamos hablando de sociedades. El consumo energético de cualquier sociedad europea está muy por encima del consumo energético de cualquier país del genérico sur podríamos decir. Y eso ya se señala y se señala cuando se dice no se pueden importar estos hábitos de consumo. Decir que no se pueden importar esos hábitos de consumo hablar claramente de austeridad diciendo que hay que vivir más racionalmente es lo que ahora mismo se está debatiendo cuando la gente plantea yo estoy entre ellas planteamos que tiene que haber un decrecimiento basado en la redistribución de la riqueza basado en la redistribución laboral basado en un montón de cosas pero que evidentemente no se puede mantener el nivel de vida del genérico norte a costa permanentemente del genérico sur. Ojo, señala algo que se está hablando ahora mismo y yo supongo que lo habréis escuchado mucho. Tenemos una crisis en los combustibles empieza a agotarse el petróleo empieza a agotarse otras fuentes de combustibles fósiles o no se agotan pero cada vez cuesta más energía y más dinero sacarlo y la segunda parte ¿cómo vamos a hacer una transición energética tal cual el sistema lo tenemos si no hay minerales suficientes? Que eso también es una realidad no podemos hacer toda la podemos volcar todo el consumo de energía que hay ahora mismo a energías renovables no hay minerales en la tierra suficientes ¿dónde los hay? En los países del genérico sur y eso es algo de lo que se señala no lo llama así Fidel pero es lo que ahora llamamos colonialismo extractivo que es yo quiero tener derecho a cambiar todos los años de móvil o quiero comprarme un coche eléctrico o quiero y siempre 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 esa costa de otros países a los que vamos les explotamos sus reservas minerales no les dejamos desarrollarnos y nosotros llevamos un nivel de consumo completamente inasumible para el planeta esto ya se señalaba cuando decía que dos tercios de los minerales eran arrancados y expropiados para llevárselos a países del genérico norte es lo que llamamos el colonialismo extractivo nos cuesta muchísimo verlo desde el norte porque al final está dinamitando el modelo económico en el que nos hemos desarrollado que es un modelo profundamente consumista y nos cuesta mucho porque explicar que ese modelo no se puede sostener en el tiempo y que es profundamente injusto y que las organizaciones que tenemos vocación internacionalista no podemos permitir que siga adelante un modelo en base a la explotación de otros países es difícil es difícil explicarlo aquí quiero decir explicarlo allí es facilísimo porque se está tratando de sus propios sus propios países pero creo que esa clarividencia que tuvo empezar a sacar esos discursos empezar a hablar de esto creo que es fundamental si lo que queremos es de verdad dar una respuesta a lo que está ocurriendo ahora mismo de lo que habla ni más ni menos es de que la lucha contra el cambio climático es la primera lucha a la que se enfrenta de verdad de manera muy dura la humanidad y uno podría decir bueno estaba en la cumbre de Río de Janeiro el hombre era la cumbre de medio ambiente que iba a decir tenía que ir con ese discurso pero en realidad cuando analizamos un poco más adelante en su vida encontramos unas reflexiones que hizo en 2009 tenía ya 83 años el hombre había podido madurar después desde el 92 un montón y dice una frase que probablemente daría sarpullidos hoy en día algunos pero que me parece también profundamente acertada ya no es cuestión de patria o muerte realmente y sin exageración el cambio climático es una cuestión de vida o muerte para la especie humana en ningún otro momento de la historia humana se presentó un peligro de tal magnitud probablemente sea de las frases más contundentes que le he leído y tiene mucho Fidel pero es que realmente estaba dando en el corazón del debate que tenemos ahora mismo que enfrentar y que probablemente gran parte de las fuerzas lo estamos enfrentando y yo creo que se está trabajando bien pero aquí hay que terminar de afinarlo la histórica contradicción capital-trabajo sigue rigiendo pero tenemos que tener muy claro que el marco general es capital-vida ¿por qué? porque capital-trabajo si no al final lo estamos descubriendo algo muy concreto y estamos dejando fuera de dónde extraemos los recursos naturales necesarios para ese trabajo y a quiénes estamos explotando para poder hacer ese trabajo sobre todo la parte de trabajo invisible de trabajo no remunerado es decir el 50% de la población que son las mujeres yo creo que eso no se introdujo en los discursos que hacía pero sí sobrevuela todo cuando tú trasladas el debate entre capital-trabajo y lo trasladas a capital-vida estás incorporando esos dos elementos que suelen quedar fuera de los análisis que se hacen en general es cuánto necesitamos de explotar a la naturaleza y cuánto necesitamos de explotar en trabajos no remunerados es decir al 50% de la población a las mujeres para poder mantener la rueda yo creo que este debe ser como el el gran elemento que haga girar todo el debate que tenemos que enfrentar si en el 92 decía mañana será demasiado tarde imaginaros en qué punto estamos ahora mismo además no sólo es que estamos en un punto mucho peor es decir ahora mismo hay países en colapso literal Irranca está en un colapso ahora mismo sin medicinas sin combustibles sin alimentos a todos los efectos es un estado fallido si no puedes garantizar ninguna de las tres cosas es un estado fallido no va a ser el primero la FAO ya ha alertado que la pandemia la crisis climática y la guerra de Ucrania deja en situación de hambruna literal y grave sobre todo a un montón de países de la zona de Oriente Medio eso es una realidad ¿el qué? las sanciones no, no son las sanciones no, no, no por ejemplo el problema que está habiendo en Libia Yemen y demás es que se abastecían básicamente de los cereales que venían de la zona de Ucrania a Rusia eso ahora mismo está en stand-by pero además sus fuentes alternativas eran países que han tenido sequías muy fuertes el año pasado con lo cual las producciones han caído y no tienen acceso mercados tensionados absolutamente tensionados los combustibles por las nubes eso ya está pasando aquí el problema del sector agrario español ahora mismo es el aumento increíble de los costes de los insumos que no permite que se pueda mantener la producción al nivel de hecho hay un informe muy interesante de COA que es la central agraria española más progresista podríamos decir en los que ya cuantifican cuánto están perdiendo por cambio climático ya lo tienen cuantificado y cuánto van a descender las producciones y cuánto vamos a perder en cada uno de los ámbitos es decir esto ya existe ¿qué salidas tenemos? lo que está ocurriendo en Sri Lanka por ejemplo o lo que ha ocurrido en Madagascar la salida por el capital a mí me gusta más llamarlo ecofascismo porque al final acabamos ahí son estados fallidos no son capaces de dar respuesta lo han fiado todo al mercado el mercado regulará si tú tienes dinero te podrás ir del país o comprar lo que sea pero no hay nada que planifique cada uno podrá llegar o no podrá llegar a adquirir lo que sea básico para su subveniencia si tiene el capital suficiente qué ocurrirá qué significa esa salida que cada vez más vamos a ir exprimiendo a los países del genérico sur para que se mantenga mínimamente la vida en los países del genérico norte en ese genérico norte es decir nosotros por ejemplo las capas más populares y más vulnerables también caerán caerán al otro lado la otra alternativa es qué hacemos para planificarlo que era lo que planteaba básicamente Fidel en su legado tanto en la intervención que hace ante Río de Janeiro como en las reflexiones que hace después redistribuir cambiar el modelo y cambiar los hábitos de consumo porque hablar sólo de cambio de modelo si no estamos dispuestos a hablar de cambio de hábitos de consumo no estamos hablando de nada cuando nosotros decimos no cambies el sistema agroalimentario para que sea más sostenible para que emita menos y por otra parte hagamos una huella que permita disminuir y garantizar la alimentación a toda la población estamos hablando necesariamente de que habrá que consumir menos carne porque si tienes que dedicar más superficie agraria útil a cereales para alimentación humana no puedes estar dedicando lo mismo a la producción forrajera para ganado por ejemplo cuando hablamos de transporte de cambiar los medios de transporte significa que no vamos a poder tener un coche individual para cada uno en todos los habitantes del planeta no hay minerales para hacer un coche eléctrico para cada habitante del planeta no lo hay no hay combustible para garantizar que todo el mundo se va a mover en su coche individual no lo hay ¿cuál es la alternativa? la ecofascista que el que se lo pueda pagar se lo pague y el resto se muera o la salida planificada es vamos a demandar transportes colectivos disminuyamos los desplazamientos garanticemos que todo lo tenemos más cerca para no tener que coger el coche para cada cosa las ciudades europeas por ejemplo son profundamente insostenibles hay que coger el coche para casi cualquier cosa eso no es sostenible en el tiempo tenemos que redistribuir y planificar de otra manera y puede parecernos que es algo como que ya si eso lo haremos cuando cuando hayamos hecho la revolución pero volviendo al ejemplo de Sri Lanka si lo postergamos y decidimos que esto ya lo haremos nos podremos encontrar con que tenemos una suerte de periodo especial porque al final me recuerda mucho el proceso del periodo especial en Cuba a lo que está sucediendo ahora mismo en países que les está afectando el cambio climático de manera contundente como puede ser Sri Lanka países que se quedan sin combustible países que se quedan sin una agricultura porque han venido plagas han venido sequías y cuál es la diferencia que si tú tienes una revolución cubana detrás tú puedes enfrentar un periodo especial pero como se ha visto en otros países y relativamente cercanos y cercanos en el tiempo si no lo tienes eso es un estado fallido en el que la gente se muere de hambre las imágenes de Sri Lanka son brutales ¿qué aprendizajes tenemos que hacer aquí? pues desde luego aprender de los sistemas que funcionan y los sistemas que no funcionan la transición por ejemplo que hizo Cuba es que esto me gusta mucho contarlo porque es como muy ejemplarizante que hizo de un sistema altamente petrodependiente dependiente de agricultura a transitar hacia un sistema agroecológico en gran parte y de hecho en general con una disminución del consumo de fertilizantes e insumos derivados del petróleo muy fuerte les permitió poder sacar adelante producciones agroganaderas sin generarse una deuda inmensa ni en tecnología ni en consumos que no podían asumir ¿qué ha ocurrido en otros países? o sea bueno segunda parte y tenían una capacitación académica tremenda que permitía que tuvieran la posibilidad de proyectarlo en el tiempo y saber en cuánto hacerlo ¿qué ha ocurrido en Sri Lanka? lo intentaron hacer hace un año pero ¿qué ocurrió? lo hicieron de golpe y la producción no ha salido adelante es imposible pasar de una producción normal al uso y convencional a una agroecológica en un año y que los suelos respondan porque son suelos agotados ¿qué tendríamos que estar haciendo aquí? planificar convocación planificar planificar modelo soviético planificar modelo cubano planificar desde el estado de manera muy clara los usos del suelo qué se va a cultivar qué vamos a dedicar al interior del país qué se puede dedicar a la exportación y qué modelos vamos a tener de consumo y qué vamos a garantizar de consumo invertir en tecnología y en capacitación y en investigación para saber cómo vamos a hacer toda esa transición y qué vamos a encontrarnos a futuro por poner un ejemplo en esta misma provincia nuestra se está derivando todo el agua a la producción de aguacates y otros subtropicales que van para la exportación nos están poniendo en peligro de colapso hídrico y sin embargo seguimos con las vocaciones de regadíos que al final nos van a generar un problema inmenso porque el problema no es que caiga solo el sector agrario de la zona de la Axarquía que es la que está produciendo que si nos quedamos sin agua cae en todos los sectores cae el turismo cae todo si no hay agua no hay posibilidad de desarrollo económico en una provincia en vez de estar haciendo una planificación se hace todo lo contrario yo creo que tenemos que empezar a hablar y sin dar miedo de la necesidad de una intervención mucho más clara desde lo público y desde lo estatal en la planificación de usos del suelo y de los desarrollos económicos con muchísima más vocación de futuro porque además se está adelantando no es una cuestión que lo estemos viendo para mañana es algo que estamos viendo para hoy y la segunda parte y creo que esa puede ser probablemente el reto y con esto lo dejo el reto más importante que ese sí me gustaría conocerlo yo el legado ecologista de Castro lo tengo más claro el otro legado espero que lo cuente ahora José Luis cómo conseguir de un país que tenga ese sentimiento de comunidad de compromiso con el país y con el proceso revolucionario que permita sacar adelante medidas que a priori no van a gustar que a priori son difíciles de entender para la población que en cualquier otro país habría significado una revuelta rebeldía y el tumbar un gobierno y sin embargo fueran capaces de sacarlo adelante y身 que a priori Gracias.